El Maya y el BJ Hola mujer, te estoy llamando Lely Vuelvemos otra vez más y yo no volveré mujer Y apague mi condena, lo hice todo porque valía la pena Tú eres mi morrida, el tío sueño toda la noche estira Y apague mi condena, lo hice todo porque valía la pena Tú eres mi morrida, el tío sueño toda la noche estira Me gusta estar ahí tan la moda, el color de tu pelo la quiero para mí Me gusta estar ahí tan la moda, el color de tu pelo la quiero para ti Y que es que sale, con todo una noche que es que sale Y me apague mi corazón y yo te bote, de tu dojeta verde yo me enamoré Ignoraré, mi vida siempre me vino vale, mi volta pura de mano vale De tu dojeta verde yo me enamoré Ella me gusta porque no es una bingo, me gusta su clase, es una dama de otro mundo Me vuelve loco, la niña es una bomba, me repara la pena de un besarte a la boca Hoy en la noche ha atracado tu culito, perdóname mi amor y me ha pensado que delito Y si da bien que te vuelvo un laderito, dame tu camisa y te hago un coderito Y apague mi condena, lo hice todo porque valía la pena Ay, tú eres mi morena, yo sueño toda la noche en día Me gusta estar ahí tan la moda, el color de tu pelo la quiero para mí Me gusta estar ahí tan la moda, el color de tu pelo la quiero para ti Y que es que sale, con todo una noche que es que sale Y me pica el corazón y yo te busque, de tu dojeta verde yo me enamoré Ay, tú no vales, mi vida sin ti, no hay ni no vales Me importa tú lo demás, no vales De tu dojeta verde yo me enamoré Me gusta estar ahí tan la moda, el color de tu pelo la quiero para ti Y me pica el corazón y yo te busque, de tu dojeta verde yo me enamoré Ay, no vales, mi vida sin ti, no hay ni no vales Me importa tú lo demás, no vales Y tuve que tomarle yo verás